Me llena, me echas con pata, el grito de las mujeres, el chiflino de los hombres. Cuando te amanezas, me sento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto, desde el mismo sueño, que vieran tus besos suavemente. Pésame, pero puedo ser tu lugar, pensando en otra.